La SPAE, Graduate School of Management de la SPOL, celebró sus 32 años de creación con una cena que convocó a sus ex-alumnos. Más de 140 magisters, graduados en distintas maestrías, se reencontraron por quinto año consecutivo. El encuentro se realizó en el Hotel Sheraton, el pasado 27 de noviembre. La decana Virginia Lazio dio la bienvenida a los presentes y felicitó a los recién graduados que en gran número asistieron a la cita. Gracias por acompañarnos, un aplauso fuerte para todos ustedes y para los nuevos graduados. Y contó con la charla Gerencia con Liderazgo ante Procesos de Cambio, a cargo del profesor Francisco Alemán. Debemos ser capaces de reinventarnos, nosotros mismos y como gerentes, debemos ser capaces de crear una fase de adaptación al cambio de nuestras organizaciones. Debemos ser capaces de impulsar y fomentar la innovación con este modelo de presente, o con el modelo que nosotros queramos imponer. Debemos aprender de otros y también debemos, como en muchos casos de crisis, aprender a volver a empezar. Terminada la conferencia, los asistentes disfrutaron de la música de la orquesta Caribe Swing y del show del comediante ecuatoriano Christian Maquilón. Luego de muchas fotos y brindis, los ex-spy intercambiaron información para futuros encuentros. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.